Buenos días muchachadas, estamos en Gilena, en Sevilla, intentando recrear algo de segunda guerra pública. Vamos a ver cómo actúa la gente de la ley prima vernácula de aquí de Gilena. Ahora están haciendo diferentes posiciones de defensa con los escudos. Es una órbita, ¿no? No, no, no. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Leslie Prima Vernácula de Xilena, de la colección museográfica de Xilena.